Hola, dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomas pa' que te enamores Te tomas pa' que te enamores Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo, con los ojos te deseo, rápido accedí, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pides un sipi, 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 sipi Yo se lo doy, de los que les gusta les doy más calor El oscuro al p***o le metemos mejor Hoy si, tú saliste lista para mí, solo tienes una carnata, tú eres una malvada Y ahora mírate encima de mí, hoy si, tú saliste lista para mí, solo tienes una carnata Mírate malvada, y ahora no sales de encima de mí Pues como pa' que te enamore, more, more Pues como pa' que te enamore, more, more Y what, tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mi canción, la son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Y verá como este hombre te da enamora Te veo sola, bailando mi canción, la son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Y verá como este hombre te da enamora Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso, después de enamorar, después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso, después de enamorar, después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy La fórmula Hoy si, tú saliste lista para mí Solo tienes una carnata, tú eres una malvada Y ahora no sales de encima de mí Hoy si, tú saliste lista para mí Solo tienes una carnata Mírate malvada Y ahora no sales de encima de mí Hoy tomas pa' que te enamore Te tomas pa' que te enamores Te tomas pa' que te enamores